Que Madonna es una estrella mundial es algo ya bien sabido. Sus proyectos profesionales han hecho que se convierta en una diva para todo el planeta. Pero no es oro todo lo que reluce. Sus hermanos no hablan de ella como el resto de la humanidad. Y es que parece que aparte de Lady Gaga, Madonna tiene más rivales. Ahora su hermano Anthony Ciccone ha hablado sobre su vida personal, dejando en mal lugar a su querida hermana. Si en 2008 Christopher Ciccone, otro hermano del artista, escribió un libro bajo el título de La vida con mi hermana Madonna, mientras no mantenía ninguna relación, ahora parece que es otro de sus parientes el que sale a la carga. Ahora es el turno de Anthony, que ha querido reivindicar que mientras su hermana es una estrella mundial, él es un indigente. Sin techo, así se encuentra el hermano de la diva del pop desde hace dos años según parece. Su casa hoy por hoy es un chamizo bajo un puente de Traverse, un barrio de Michigan. Y los pocos recursos que obtiene son por la venta de botellas y latas de aluminio. Ahí llegó hace más de un año cuando fue despedido de la empresa familiar. Según el hermano de Madonna, su familia le dio la espalda cuando estaba atravesando un mal momento. Así lo ha asegurado a The Hollywood Reporter. Parece que la reina del pop no conoce el dicho de compartir es vivir y prefiere no gastar dinero en asuntos familiares.